Claudia Mijangos nació en Masatlaan y su infancia y adolescencia fueron felices, se casó con Alfredo Castaños y se fueron a vivir a Cuera Taharou donde tuvieron tres hijos y ella era maestra de catecismo. Claudia comenzó a tener problemas psicológicos, por lo que su matrimonio terminó quedándose ella con la custodia de sus hijos. En la escuela donde acudían los pequeños había un joven sacerdote llamado Ramón del que se rumoreaba era su amante. El 24 de abril de 1989 alrededor de las 4 de la madrugada, Claudia despertó escuchando unas voces que le decían que Masatlaan había desaparecido y que Cuera Taharou estaba lleno de espíritus. Ella tomó tres cuchillos y se dirigió al cuarto de su hijo Alfredo a quien le cortó la mano izquierda hasta amputársela, quiso cortarle también la derecha pero los gritos despertaron a su hermana mayor Claudia, quien al ver lo que hacía su madre trató de huir, pero la madre la alcanzó y la apuñaló seis veces, después se dirigió al cuarto de la pequeña Ana y la apuñaló en el corazón, a cada uno de sus hijos lo mató con un cuchillo diferente. Claudia llevó los tres cadáveres a su habitación y los colocó en la cama, después trató de suicidarse cortándose el pecho y las muñecas, pero no tuvo éxito. A la mañana siguiente una amiga de Claudia llegó de visita a la casa, y al ver sangre por todos lados llamó a la policía. Claudia fue trasladada a un hospital y al despertar decía que sus niños estaban dormidos y también que las voces le habían dicho que los matara. Claudia fue diagnosticada con un trastorno mental y le dieron 30 años de reclutamiento en el centro psiquiátrico de Tepepan, donde las enfermeras cuentan que cada que hay luna llena es necesario encerrarla en una celda especial debido a que se pone muy agresiva. Nadie ha reclamado la propiedad donde sucedió el asesinato, y se dice que por las noches se escuchan gritos, se ven sombras y a veces ven a un niño asomado por la ventana. ¿Qué opinan? ¿Serán reales estas leyendas? ¿Habéis experimentado algo parecido? Deja tu comentario con tu opinión.